ya lo tienes tú ¡Vamos! MMA Heavy, ¿estás bien? Mami, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vale, estoy! ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Hostia, tío! ¡Ahora ya no podemos ir! ¡Mena aventura, ¿no? ¡Pisadilla, macho! ¡Pisadilla, macho! ¡Suscríbete! ¡Es un segundo! ¡Acaso! ¡Vamos! 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 Mario. En Italia, campeón de Rumanía, ¿no? Todo el mundo me echan la tele ¿Qué es lo que pasa, tío? No, tío. Es que es bobo, es un rojo es preso ¡Bien! 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 ¡Se fue! ¡Si no volverá! ¡Bien! 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 ¡Algo, tío! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Claro que sí, tío! ¡Era, la cadera, pero no es ese! ¡¿¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Era por la emoción del momento ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 whoa, Pepe! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡No es rico! Sí, está bueno No me estoy mungkin ¡Simgeme! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, Dios! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Quieres! ¡No! ¡No te olvides! ¡Vad it! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buah, chaval! Ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta. Ya esta. Esto ya ha gritar, es de la puta moto esta. Vamos. Pepe, bajando Vamos Pepe, bajando 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 Pepe, bajando